El día de hoy voy a pasar 100 días en Minecraft pero los mobs van a estar ayudándome Básicamente dependiendo del progreso en el juego va a ser la cantidad de mobs que voy a estar desbloqueando Para que me protejan y me ayuden a pasarme el juego Más que un 100 días esto es un reto así que si te gusta el tipo de contenido por favor dale like, suscríbete y comenta para más videos así Vamos al reto Vale perfecto empezamos con un cofrecito de confianza Tenemos todos nuestros mobs acá y vamos a empezar agarrando todo lo que podamos y nos pueda servir Más que nada la comida De hecho me iba a llevar el cofre entero pero bueno Como todo mundo de Minecraft primero que nada tenemos que conseguir piedra y mira ahí carbón perfecto Hacemos nuestra mesita de crafteo Hacemos nuestro piquito de piedra Seguimos minando porque nos hace falta un poquito más de piedra Y he estado escuchando un par de zombies así que me gustaría estar un poco más protegido digamos Así que invocamos un zombie para que nos cuide y por qué no otros dos Bienvenidos al mundo sirvientes, sirvame Ok vamos a ir por carbón porque nos va a hacer falta, no quiero quemar madera Ok creo que tengo suficiente carbóncito entonces yo creo que voy a buscar algún lugar donde pueda haber más recursos Voy a juntar un poco más de madera porque si no mis reservas están muy bajitas Perfecto juntamos un poquito más de madera y la verdad es que me gustaría encontrar una aldea Cierto creo que no especifique algo Para desbloquear la segunda hilera de mobs que voy a estar usando en este video Básicamente tengo que entrar al nether Entrando al nether están totalmente desbloqueados y listos para usar Y la tercera fila para desbloquearla tengo que vencer un wither Básicamente para eso tengo que ir al nether Para vencer al wither y de ahí al dragón del end Vamos a ver que tal sale eso No parece que haya una cueva por aquí cerca para conseguir hierro pero ya veré Ah mira y se les quita el casco de noche Ok ok ahí están peleando Dale zombie tú puedes dale zombie ustedes pueden Bien mi ejército de zombies va bastante bien eh Uh ahí hay muchísimos creepers y yo creepers eh creo que no me quiero enfrentar cerca eh Entonces voy a poner un par de arqueros Ataquen Bien muy bien Defiéndanme por favor vamos Wow Un mini arquero hasta el mini arquero está laburando bien ahí Vamos ataquen Muy bien Les ayudo Bastante bien Arañita Muy bien Ataquen a ese creeper El arquero amigo Wow Ataquenlo Bien Perfecto Acá hay más zombies Ataquenlos Perfecto Perfecto Oveja Creo que voy a necesitar conseguir comida Perfecto Nooo Ok sobrevivieron Sobrevivieron Bastantes Bien Me da curiosidad si yo también puedo añadir creepers a mi ejército A ver Ok son básicamente bombas Y yo va a ser llegar a explotarle la cara Ah no golpean Increíble Tengo que buscar un poco de hierro Aquí hay un poco de hierro Perfecto Ok Mientras mi ejército está arriba ocupado protegiéndome Yo estoy acá tranquilamente minando Es increíble Ay me asustaron Mi propio ejército me asusta Increíble Pobre creeper No No Sus hermanos lo están atacando Aquí hay un creeper que me quiere matar Ayuda 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 Matelo No Explotó Mis zombies No No Big creeper No Descanse en paz Panfilo Ok banda Vámonos Para acá Síganme por favor Uy acá hay muchos Quisiera ver Endermans Peleando para mí Ataquen Perfecto Perfecto O sea Literalmente Todos los mobs Que me están rodeando Son míos Ahí hay un creeper Mátenlo Opa Ok gente Marchando Vamos a seguir buscando Una aldea Y un poquito más de cositas Ok gente Vamos a buscar Diamantes Yo creo que por aquí Puede haber una cueva Bastante Olvídenlo Es que debe ser Increíble la cantidad De gente que traigo detrás Sí es un ejército entero Básicamente creo que tengo Más mobs yo Que el propio juego Aquí hay lava Perfecto Ok Ocupo Ay Tenía que borrar hierro Para hacer el cubo Pero bueno Soy tonto Vamos a buscar Más hierro Ok Aquí hay más hierro Perfecto Uy no se caigan Por favor ¿Qué? ¿Por qué están muriendo? No Todo mi ejército Está muriendo ¿Por qué? No te mueras No Creo que va a morir Y no hay otra cosa que hacer Pero ¿Por qué se mueren? No Ah es para allá No Un zombie se cayó a la lava Que zombie tan tonto No se mueran Por favor ¿Cómo era esto? ¿Era lava y luego agua? O agua y luego lava A ver Esto así Y así Ok Es lava y luego agua Perfecto Ok Es el agua eterna Perfecto Mejor no podía ser Y justamente Me sobra Uno de pedernal y hierro Para encender El portal Ok Ya se van todos Sin mi Perfecto Pero Hagan su lado Por favor Ok Y entonces Como llegamos a la segunda parte Puedo usar cualquiera De estos mobs Escucho blaze arriba Entonces seguramente Hay una fortaleza Pero yo vengo por Arena de almas Efectivamente Hay una fortaleza Que yo creo que voy a ir subiendo Un poquito a poquito Ok Ahí están los blaze Y creo que ya me vieron Hola Bueno vamos directito Al combate Con los blazes Entonces No 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 Ok Después de un pequeño corte Para sacarme todo de creativo Otra vez Porque Era necesario Perdón Seguimos con el reto Hay un par de blaze Que están ahí molestando Así que puedo mandar Unos golemcitos De Magma Tal vez Me imagino que ustedes No se van a quemar O si No Perfectamente bien Y aquí Ok Escucho un ghast Puedo poner Un par de esqueletitos Ah encima Son esqueletos Wither Esqueletos normales Ok es increíble Maten a ese esqueleto Wither Por favor Ataquen Bien Penita de almas Necesito hacer el Wither Para poder desbloquear Ya lo top 1 Tier Bastante bien Y como las cabezas De Wither Probablemente no las voy a conseguir Me las voy a sacar de creativo Ah era broma Era broma No No Era broma Era broma Era broma Puedo hacer esto así Y Creo que sirvió Atáquenlo No Quítate Perfecto Ah era broma Matelos A todos No 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 Otra vez No Por favor Otra vez No Por favor Háganse Por favor Ya Ya No quiero morir Otra vez Por favor Ok creo que este es un buen lugar Para invocar al Wither Yo creo que primero que nada Pondría un ejército gigante De estos Porque si no Voy a morir Básicamente Ok nivel 190 200 Ok es una locura esa Perfecto Perfecto a ver Es un ejército gigante Yo creo que con esto Debería ser suficiente Para matar al Wither ¿A dónde van corriendo? Mátenlo Mátenlo Bien No pero viene a por mí Corre Protéjanme Pero protéjanme Tontos Protéjanme Ayuda Que no me estorben Háganse al lado Dije que no me estorben Blazes Al ataque Ataquen Ataquen Toma 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 Uy ¿Murió? ¿Se murió? Si Y como sé que a ustedes les aburre todo el proceso Y eso Y que no quieren un video tan largo Bueno Me tomé la libertad de básicamente Acelerar todo Vamos a ver la batalla final Ok Y aquí vamos a usar Estos chicos malos de acá Vamos a ver que tal le va el dragoncito Contra todo esto Ok Preparado Ok Si necesitaba el pico Mucho parece Enderman Yo creo que ya me sintieron aquí Uopa No, 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 no No me digas que ¿Es en serio? Ok Perfecto dragoncito Esta vez No me ando con juegos Ataquen Matenlo Matadlo Matadlo Ahora mismo Ataquenlo Moran Moran Wee Pero a mi no Pero a mi no A mi no A mi no Por favor Ok Caos total Y los Wither No tengo ni idea De donde están Perfecto Sigan atacando todos Ataquen Ataquen Dragon Creo que hay un arco encantado Perfecto Defiéndanme Miren por mi Voy a tener que destruir Yo creo que Este es mi dragón ¿No? Ataquen Vamos Ok El Wither ¿Cuál es mi dragón? Creo que no se generó Creo que no Matenme al dragón Ahora Ah ya lo mataron El dragón que está aquí Es el mío Ok Nos pasamos el juego Esto fue básicamente Una masacre Ve el ejército Que tengo aquí Y arriba Tengo un dragón Wither Ghast Es increíble esto Gente Si les gustó el video Por favor Dejenle like Suscríbanse Y comenten Sé que tal vez No fue lo que Tenía que hacer Pero Me costó bastante hacerlo Y espero que les haya gustado Así que nada Suscríbanse Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.